El teatro espontáneo forma parte del psicodrama y es una manera como las personas podemos compartir nuestras historias y verlas en el escenario. Tiene como tres momentos o tres espacios, el espacio del escenario, el espacio de la protagonista que es la persona que cuenta la historia y la audiencia que la ve y entre las actrices, la persona que hace de dirección y la audiencia se va entretejiendo una serie de compartires que nos ayudan a todas y a todos. Al contar nuestras historias y verlas en escena podemos comprender mejor qué es lo que nos pasa y eso es una gran ayuda para nuestras vidas pero también un apoyo que podemos brindar a otras personas para eso, comprender mejor qué es lo que nos pasa. ¿De qué nos ha servido a nosotras formarnos en psicodrama y en teatro espontáneo? Pues que nos ha permitido poder llegar a comunidades y donde no hay acceso a procesos grupales o terapias más individuales y entonces con el teatro espontáneo nos ha permitido poder generar estos vínculos, poder sanar de forma colectiva. Es muy importante el reconocernos como grupo. Formarte en estas técnicas te permite mejorar tus capacidades de expresión, tus capacidades empáticas, te ponerte en el rol, en los zapatos de otra persona y estimula muchísimo tu creatividad. Eso te va a ayudar en tu vida personal pero también en tu vida profesional.